de noticieros formales y serios en donde damos a conocer la información. Lamentablemente, las redes sociales son mal utilizadas en ciertas ocasiones para generar, amedrentar a la gente, intimidarle y amigo televidente, es importante que usted sepa diferenciar entre las noticias, que evidentemente lo que quieren es desestabilizar al país, y es que estaba circulando un audio que afirmaba que el próximo lunes habría un terremoto, usted sabe que esto es imposible de predecir, la información fue desmentida, por supuesto, por parte de las autoridades, y se aclaró que nadie puede predecir una actividad natural de esta íntole. Queremos aclarar a la población que un sismo no se puede predecir, no hay forma de que en estos momentos, tanto en Sibume como Conred, podamos indicar que a tal hora, o tal día, o en tal lugar, será el epicentro de un evento sísmico. Sí sabemos que vivimos en un país en donde convergen tres placas tectónicas, tenemos un sistema de fallas geológicas, y eso hace que en nuestro país la amenaza sísmica sea latente, alrededor del 97% del territorio guatemalteco se encuentra bajo esta amenaza latente, y la preparación es un factor clave que desde Conred hemos estado promocionando, y también a través de este espacio, indicando sobre la necesidad de tener nuestro plan familiar de respuesta, nuestra mochila a las 72 horas. Pero el llamado que hacemos a la población es a no creer en este audio, que lo que está causando es mucho temor en la población. Lo importante es que cuando escucha este tipo de información, no la propague en redes sociales. Lo mejor es informarse y consultar en fuentes oficiales como en Sibume y Conred. Es necesario también que en todo momento sepa cuáles son las medidas de prevención y autoprotección que debe seguir ante cualquier emergencia. Entre esas está saber cómo evacuar y qué contiene la mochila de las 72 horas.